Fiat Mobile Trekking 2025, el compacto urbano que podría ser el Fiat Panda que todos deseamos. Hoy en día encontrar un coche que convene funcionalidad, precio accesible y sencillez mecánica parece casi una misión imposible. Pero y si la respuesta no estuviera en Europa sino en Sudamérica, el Fiat Mobile Trekking 2025 podría ser ese vehículo que muchos amantes de los autos urbanos están buscando, compacto, sin electrificación innecesaria y sobre todo económico. Mientras en Europa el Fiat Panda ha evolucionado hace versiones más grandes y electrificadas que superan los 15.000 euros, el Mobile Trekking emerge con una opción que mantiene la esencia de lo práctico y asequible. Disponible en mercados como Brasil y Argentina, este pequeño urbano tiene un precio inicial equivalente a unos 10.000 euros, mucho más accesible que su primo europeo. Aunque está pensado para el día a día en la ciudad, el Mobile Trekking agrega un toque crossover con un diseño robusto y elementos exclusivos como barras de techo longitudinales y detalles estéticos que lo hacen destacar. Su tamaño compacto es ideal para quienes buscan maniobrabilidad en entornos urbanos sin sacrificar personalidad. El corazón del Mobile Trekking es un motor 1.0 Fire aéreo atmosférico de gasolina con 74CB, acompañado de una caja manual 5 marchas. Nada de complicaciones ni sistemas híbridos que encarezcan el mantenimiento. Es una propuesta sencilla y fiable perfecta para quienes valoran lo práctico. A pesar de su bajo costo, el Mobile no es que ativa en equipamiento básico. Aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, eleva lunas eléctricos delanteros y un ordenador de a bordo son parte del paquete estándar. La versión Trekking sube en la cuesta con un sistema multimedia incompatible con Android Auto y Apple CarPlay, pantalla táctil de 7 pulgadas, volante multifunción y puertos USB. Además, el Style Pack agrega llantas de relación 14 pulgadas y retrovisores eléctricos con intermitentes, mientras que el Safety Pack opcional incluye control de estabilidad, tracción y ayuda en pendientes, aspectos que, aunque básicos en Europa, son un plus en mercados emergentes. El Fiat Mobile Trekking no es solo un coche urbano asequible, sino una alternativa emocionante para quienes juegan un vehículo compacto y funcional sin tener que gastar una fortuna. Con un diseño atractivo, mecánica sencilla y un precio competitivo, este modelo tiene todos los ingredientes para convertirse en el sueño de muchos conductores urbanos.